El Instituto Anatómico Forense de Pamplona ha confirmado esta mañana a Euskal Televista que todavía no se ha determinado el momento exacto en el que se va a llevar a cabo la segunda autopsia del cuerpo de Miquel Zabalza. Sin embargo, se ha ratificado que con toda probabilidad será llevada a cabo esta misma tarde. El juez titular del juzgado número 2 de Pamplona, Fermín Zubiri, ha autorizado realizar otra autopsia al cadáver de Miquel Zabalza. De esta forma, admite la petición realizada ayer por la familia Zabalza. En estos momentos, el cuerpo de Miquel Zabalza continúa en el Instituto Anatómico Forense de Pamplona, custodiado por miembros de la policía foral, de donde será conducido tras la autopsia a su pueblo natal, Orbaiceta, para allí ser enterrado. En principio, se pensó que esta segunda autopsia iba a ser practicada ayer por la tarde, pero no fue así al no haberse presentado el escrito oportuno en el juzgado. Por el momento, se desconoce la identidad de los forenses que practicarán este peritaje adicional, pero según el abogado de la familia, Íñigo Iruín, será realizada por un experto forense de reconocido prestigio internacional. Por otro lado, parece que la Guardia Civil ha renunciado a una tercera autopsia como había solicitado, y un médico forense designado por este cuerpo se limitará a asistir a la prueba solicitada por la familia. De todas formas, los resultados oficiales serán los de la autopsia realizada el domingo, aunque los resultados de esta segunda operación se incluirán como pruebas adicionales en las diligencias abiertas sobre el caso. Estas diligencias continúan adelante, ya que la autopsia puede ser un dato esclarecedor, pero no definitivo. El juez Francisco Ríos ha afirmado que proseguirá con las pruebas programadas, y este jueves declarará en el juzgado el comandante del Servicio de Información de la Guardia Civil de Guipúzcoa, Enrique Rodríguez Galindo, como solicitó la acusación particular. Y serán también citados todos los guardias civiles que participaron en la detención de Miquel Zabalza, y lo custodiaron más tarde en el cuartel de Hinchabrondo. A nivel político, el caso de Miquel Zabalza está siendo seguido tanto por los partidos políticos como en los diferentes parlamentos. En este sentido es preciso destacar que los parlamentarios vascos en el Congreso de los Diputados mantienen su interpelación al ministro del Interior, José Barrio Nuevo. Asimismo, las instituciones vascas también mantienen el seguimiento del caso en las más altas esferas. A una reserva todavía del resultado de la autopsia y de las investigaciones, ¿no? Y de las responsabilidades que pudieran derivarse en uno u otro sentido. Sí es cierto, y el gobierno quiere constatar, que existe un clima determinado. Y que este clima social determinado tiene también unas causas. Y que estas causas fundamentalmente se refieren a un problema de confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que está ahí y que no es la primera vez que el gobierno alude a este problema y que también se produce también este clima en gran parte porque se han dado una serie de circunstancias y acontecimientos a lo largo de este triste proceso que no debieran haberse producido. Y por último, también quiere constatar que quizás existen también unas circunstancias que propician el que estos procesos se hayan dado como el que se ha dado. Y que efectivamente el marco de una legislación especial antiterrorista como la que existe actualmente probablemente no es el más indicado para intentar evitar que se den procesos y circunstancias como las que han estado rodeando un poco los acontecimientos ocurridos durante los últimos días. Al mismo tiempo que Juan Ramón Guevara, consejero de Presidencia del Ejecutivo Vasco, hacía estas declaraciones, Fernando Buesa, parlamentario del PSPSOE y miembro de la Comisión de Seguimiento del Pacto, hacía las siguientes declaraciones en torno a la supuesta culpabilidad de la Guardia Civil en la muerte de Miquel Zabalza. Que no se puede hablar, y es necesario decirlo con claridad en este caso, ni de malos tratos, ni de abuso por parte de las fuerzas de orden público, de la Guardia Civil concretamente, y que por lo tanto son absolutamente falsas todas las versiones que se han venido ofreciendo, en el sentido de que la Guardia Civil había retenido a este muchacho y de alguna manera había sido causante de la muerte de él mismo. Eso hay que decirlo con rotundidad, es absolutamente falso, tal y como se desprenden de las impresiones que tenemos de los primeros análisis del cadáver de este muchacho. En segundo lugar, parece ser que murió ahogado hace 20 días, con lo cual se confirma la versión inicial de los hechos, en el sentido de que efectivamente se les escapó a la Guardia Civil y probablemente al huir por el río murió ahogado. De todos modos, ¿a usted no le llama un poco la atención el hecho de que el cuerpo, a pesar de llevar 20 días muertos, no tenga ninguna señal de... no haya perdido ningún objeto personal, ningún pez, nadie... es que esté completamente intacto? Evidentemente, si el informe de la autopsia demuestra, como parece ser la primera impresión, que hace 20 días que murió ahogado, no hay que por qué llamarse la atención en este sentido. Es decir, bueno, no sé si hay peces en ese tramo del río o no los hay, ni hay, en principio, por qué pensar que haya podido sufrir el cadáver ningún tipo de manipulación en ese sentido. En un intento más de clarificar el caso Zabalza, diferentes grupos políticos van a promover iniciativas parlamentarias. El presidente del gobierno español, Felipe González, asegura que se llegará hasta las últimas consecuencias. Yo espero que se van a aclarar hasta sus últimas consecuencias los primeros pasos en el sándalo. Lamento que haya habido, lógicamente, porque es de lamentar una muerte, pero creo que podemos tener absoluta confianza en que la justicia aclarará hasta sus últimas circunstancias. El ministro del Interior, José Barrio Nuevo, ha hecho público también su deseo de comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar el caso Zabalza, una vez que disponga de toda la información sobre los hechos. El diputado de Euskadi Coesquerra, Juan Mari Iván Andrés, ha ido más lejos y ha presentado una proposición de ley al Parlamento pidiendo la derogación de la ley antiterrorista y una interpelación al gobierno exigiendo responsabilidades políticas. Yo afirmo que si la ley ordinaria española hubiera sido simplemente cumplida, el suceso de Zabalza no hubiera podido ocurrir. O Zabalza ha sido muerto y luego ha arrojado al río, o Zabalza se ha arrojado al río espantado, escapándose de algo horrible que le estaba ocurriendo, pero en todo caso Zabalza hoy estaría vivo y en cambio Zabalza es un cadáver que interroga a todas esas conciencias. Entonces yo creo que hay que volverse a la causa y pensar que la ley antiterrorista no es compatible con un Estado de Derecho. Estas afirmaciones no han sido bien aceptadas por el Partido Socialista. Señor Bandres, muchas veces se olvida lo que es la prudencia en política y hace afirmaciones, si son ciertas, pues totalmente fuera de lugar, en el sentido de que el propio señor Bandres está ignorando que se está abriendo paso ya la versión de que, bueno, Zabalza intenta huir y escapar y que quizá posteriormente se produce su muerte en virtud de cómo ha aparecido el cadáver de Zabalza y en virtud de los primeros datos que tenemos sobre la investigación que está en curso. Yo creo que eso es una opinión, es un instrumento que se utiliza en otros países europeos para defenderse de un fenómeno que no podemos olvidar, tan peligroso como el terrorismo. También el Parlamento Vasco y el Navarro iniciarán sendas investigaciones. El Partido Nacionalista Vasco, en el transcurso de la sesión de hoy de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, que ya constituyó una comisión de seguimiento del caso Zabalza, va a solicitarse leve una propuesta al Pleno del Parlamento Vasco. El Parlamento Navarro decide también hoy el admitir a trámite la solicitud del Ayuntamiento de Orbaiceta y del de Pamplona para crear también una comisión que investigue la desaparición y muerte de Miquel Zabalza. Esta decisión se toma después de las visitas que ayer realizó una delegación del Ayuntamiento de Orbaiceta al presidente Urralburu y al presidente de la Cámara Legislativa Navarra, Balbino Vados. En estas reuniones se solicitó también que la Guardia Civil no esté presente en el entierro de Miquel Zabalza y sea sustituida por la Policía Foral en las honras fúnebres. Por su lado, la Guardia Civil va a emprender acciones judiciales contra la familia Zabalza y algún medio de comunicación por injurias y calumnias. La querella responde al comunicado hecho público ayer por la familia Zabalza. Gracias. 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 Gracias.